Pasamos una prueba difícil para nuestra organización porque por primera vez hacemos una jornada doble en un evento tan grande a nivel nacional como es la Copa de la Pasión así que me parece que es muy positivo tanto para la organización como para la gente de la comisión directiva del club fue un evento donde hubo mucha convocatoria a nivel nacional y local y bueno, terminar de la mejor forma sin ningún accidente, ni con moto, ni con auto, ni nada por el estilo un deporte de tantos riesgos me parece que es bastante bueno y bueno, tuvimos que soportar mucho calor tanto las organizaciones, las comisiones y la gente que se convocó al autódromo el domingo era un día insoportable en el autódromo De pronto tuviste un muy buen espectáculo que le brindaste a la gente pero el público medio como que no respondió a las expectativas que tenían ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí, esperamos que se convocara más gente pero bueno, siempre por ahí está la excusa de qué habrá pasado, qué pasó pero esperábamos por lo menos un 40% más de público al nivel de espectáculo que llevábamos, las expectativas que teníamos era esa, pero bueno, por ahí también el terrible calor que hizo lo hace suponer que por ahí hay gente que no soporta el calor o algo así, no se quiso convocar pero bueno, la verdad que esperábamos mucho más gente de lo que fue En la tarde de hoy, cuando hablábamos en forma particular y lo que estamos haciendo ahora te noto un poco, no sé si cansado, desganado, desilusionado, ¿puede ser? Estoy medio medio, la verdad que estoy arriesgando mucho arriesgué mucho en esta, mucho arriesgué mucho a nivel, hablo mucho a nivel económico Sí, sí, sí Es un evento, no me cuesta nada decirlo pero es un evento donde gasté 400 mil pesos para poder hacerlo y bueno, por ahí no sé, la verdad que no le encuentro la vuelta a Río Cuarto pero bueno hay muchos amantes de estos hay que seguir, quizás nos está dando los números o a lo mejor estamos haciendo algo mal o no sé, la verdad que hace un balance pero bueno, pasa que por ahí uno va con otras expectativas y hace mucho esfuerzo y cuesta mucho organizar un evento de esta naturaleza mucho a nivel, no solo a nivel económico sino que a nivel contactos de organizar, comprometerse, preparar creo que la capacidad hotelera de Río Cuarto se vio completa en un 70% más que seguro le aseguro que ha habido más ocupación hotelera que en una carrera de auto normal de Río Cuarto y de que un 3.000 porque nosotros como organización es habitualmente que alquilemos un hotel y en esta oportunidad alquilamos 3 hoteles y más allá todos los otros chicos que hemos derivado a otros hoteles así que no sé cuántos hoteles habrán en Río Cuarto pero seguramente 7, 8 hoteles había llenos de gente que vino del interior a correr a Río Cuarto pero bueno, esto es así los riesgos al aire libre son así por ahí cuando no es la lluvia es el viento, es el sol y siempre estará un pretexto pero bueno, lo importante es de que se pudo realizar de que creo que la gente que fue hizo el sacrificio para pagar una entrada y que soportó el calor me parece que se habrá ido más que satisfecha y nosotros por ahí no logramos la respuesta económica que pensamos pero bueno, por lo menos pudimos salvar los gastos del evento y no decir que hemos perdido en un evento tan grande puede llevar dinero la verdad que no hemos perdido dinero salimos con lo justo para poder cumplirle a toda la gente y pagar pagar todo así que me parece que es bastante bueno pero por ahí uno se ilusionaba con que fuera un poquito más de gente no por lo económico sino para que disfrutaran un poco más más del espectáculo de cualquier manera Carlos, me imagino que en este impasse que habrá hasta la próxima temporada harás un análisis positivo para vos de seguir insistiendo con el Autódromo Río Cuarto Sí, sí yo creo que para el año que viene tendremos primero tendremos que esperar a ver qué pasa con la comisión directiva y bueno y cuáles son las decisiones que tomen ellos que ellos son las que tienen la manija del caso la verdad que no creo que los cierren las puertas por más que cambie la comisión directiva completamente creo que tenemos un antecedente bastante bueno donde hemos estado cinco años y seguramente la comisión directiva saliente les recomendará a la comisión entrante de cada uno quien se dedica tanto lo que es carreras de auto de moto o picadas de auto ellos sabrán con la gente que ha trabajado y bueno esperemos poder tener el respaldo necesario como lo hemos tenido con la comisión directiva actual que está si todo marcha así creeré que va a ir en condiciones normales y después habrá que trabajar y analizar donde le estamos errando o si realmente tenemos que manejar un presupuesto de mil quinientas personas como que es la que se dieron cita ayer en el río cuarto claro yo creo que la gente actual la que está manejando los destinos del club la misión que tendrá como vos decías es hablar con las futuras nuevas o no autoridades para decirle quien es Carlos Ronco y como trabaja porque el resto el espectáculo que vos traes ya es bastante conocido la gente sabe el nivel que tiene y es un espectáculo que asegura un entretenimiento bastante interesante no solamente para los amantes de las picadas sino para el público en general si yo creo que si como dice usted creo que la gente del ambiente lo sabe y creo que ayer tuvimos la satisfacción de todos los autos que publicamos de todos los autos que publicamos el único auto que no que no pudo venir por unas razones de fuerza mayor fue en Caribe en el último momento cuando estaba saliendo con un percance familiar grande y bueno tenía más prioridad la familia que tenía que venir es el único auto que no trajimos de todo lo que publicamos y bueno creo que le cumplimos creo que la gente que se dio cita como le digo por su mayoría como se quedó hasta el último y de la forma que despedían los autos me parece que se han ido más que conformes porque ayer pudieron ver en pista los mejores autos de la actualidad a nivel nacional y las motos también yo creo que se aleitaron con las motos de alta cilindrada ayer y eso permitía que uno aguantara el calor que hiciera así que creo que nos habrán ido y nos hemos venido satisfactoriamente un poquito por ahí quizás que nos hubiera gustado que un poco más de público fuera pero bueno también está el tema la verdad que el calor hacía más de 40 grados arriba de la pista y eso por ahí condiciona a mucha gente por ahí Carlos gracias por tu atención un abrazo y nos estamos viendo en cualquier momento bueno muchísimas gracias don Rubén agradecerle a usted a toda la prensa de Río Cuarto que siempre están y si Dios quiere en el 2017 estamos y déjenme contar solamente una cosita porque por ahí vale la pena hacer la verdad que los chicos de las motos el día sábado se pasaron el comportamiento que tuvieron me asombró la conducta que tuvieron parecían que tenían una conducta de picadores así que creeré de que tendrá que analizar la comisión directiva yo como organizador y por ahí las autoridades municipales de ahí sacar un problema grande de la calle que no tiene Río Cuarto con las motos sería bueno que nos sentemos a charlar las tres partes y hacerlo porque se lo merecen y demostrar en el sábado de que pueden hacer las cosas de la mejor forma posible con todo el respeto que se merece esta disciplina la enfermedad de que pretendan que fuera seice y aberra de que también que recuerda que es mi hija queמ�ette y la enfermedad seice caer Gracias. 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 Gracias.